27 minutos, está con nosotros el doctor Rubén Darío Muñoz, él es asociado del Deportivo Cali. Ha estado muy cerca de llegar al Comité Ejecutivo del Cali, en las pasadas elecciones, estuvo muy cerquita. Él es administrador de empresas, ha estado vinculado al Cali durante muchos años. ¿Ya ha tenido planteamientos serios en su momento? Sí, claro que sí. Si no estoy mal, doctor Rubén Darío Muñoz, bienvenido al Supercombo del Deporte. Ok. Usted hizo parte de la plancha Reverdecer, en donde estaba el actual presidente del Cali, ¿cierto? El doctor Jaramillo, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes, señor Rubén, compañeros y a toda la audiencia. Sí, señor, yo sé aparte en este momento de aquella plancha. Aparte del doctor Jaramillo, de esa misma plancha salió el doctor Lozada, ¿cierto? ¿El médico? Sí, correcto, el médico Lozada. El médico Jaro Lozada. Bueno, y en la actualidad, usted tiene la intención de llegar al Comité Ejecutivo, ¿cierto? Para ser parte de ese cupo que tiene el Deportivo Cali en ese comité, el quinto miembro, ¿no? Sí, pues yo, mire, la situación del Cali hoy es complicada, definitivamente es muy, muy difícil, pero si en algún momento existe la posibilidad, pues yo creo que ante adversidades y situaciones tan difíciles si no puede aportar, digamos, con el conocimiento, con la experiencia, pues yo estaría ahí, pues, y hay unas condiciones adecuadas para así hacerlo. La gente se preguntará ahí cómo quiere uno meterse en ese chicharrón. ¿Cómo hay gente todavía que quiera meterse en ese chicharrón, doctor? Sí, sí, no es fácil, no es fácil, porque normalmente ya uno dice, uno podría pensar que ya hay prácticamente que es lo que queda de la asociación porque estamos en un momento tan, digamos, tan complicado porque, pues, el Cali, inclusive hoy, en una ley de reestructuración, en la ley 560, se encuentra, digamos, en una condición de salvamento, pues, de salvamento, y obviamente, pues, no muchas personas, diría yo que se le puedan medir a esto, pero también hay que hacerlo, si llega a haber la oportunidad. Yo, personalmente, creo que, pues, para mí el Cali, sí, ha sido desde muy pequeño, desde niño, la pasión, y cuando, si yo pudiera aportar algo, pues, así voy a hacerlo siempre, por el Deportivo Cali. Ahí está, entonces, el nombre del doctor Rubén Darío Muñoz, como candidato a ser miembro de este comité. El quinto. Que no ha podido conformarse durante todo este desarrollo de la administración. Doctor, ¿usted está de acuerdo con la conversión, la conversión a Sociedad Anónima? Pues, Jorge Enrique, mire, yo creo que hay cosas en la vida que uno tiene que, digamos, analizarlas en este sentido. El Deportivo Cali, y eso lo, digamos, inclusive, devolvámonos a la época de campaña, cuando estábamos aspirando a ser parte del comité ejecutivo, yo, personalmente, pensaba que la asociación podía ser viable, podía ser viable y, de alguna manera, pues, aportarle a la asociación, digamos, de alguna manera, reestructurando esos pasivos que... Lo dijimos muchas veces, que venían en forma exponencial, que venían en forma exponencial y había que hacer unos recortes sustantivos para mermar, para mermar ese gasto, ese gasto que viene de 10, 12 años atrás, por estas juntas directivas que tuvimos, que tuvieron una muy mala administración. Y que nos llevaron a esto, nos llevaron a esto, nos llevaron a un punto de no sostenibilidad, de no sostenibilidad. ¿Cuál es la situación hoy? El Deportivo Cali arrastra un pasivo ya que pasa de más de ciento, creería que es cierto, pero cien mil millones, donde todos los días, todos los días hay angustias por resolver. Entonces, pues yo creo que esa es hoy, digamos, una alternativa viable, una alternativa viable, yo personalmente creo que sí, porque sí necesitamos darle aire a la asociación, y la única forma es abriendo la asociación a una sociedad anónima para que pudieran venir personas que se interesen a invertir, porque pues nadie invierte, porque sí, sino que la gente, pues la gente quiere poner su dinero, pero de una manera segura, y de alguna manera pues respetar la asociación. Sí, está claro. Yo lo felicito, doctor Muñoz, y nos sirve de ejemplo para muchos asociados que hoy están pensando qué hacemos, qué votamos. Escuchen al doctor Muñoz, que inclusive yo lo noto con un poquito de esfuerzo el dar la aceptación a la sociedad anónima, porque creyó firmemente en su momento que la asociación era el camino y que se podía salvar, pero hoy se vence ante los hechos, ante la realidad se vence y dice yo no voy a torpedear algo que se tiene que hacer. Entonces a los indecisos escuchen a una persona asociado del Cali que defendió toda la vida la asociación y que hoy dice tenemos que ir a la sociedad anónima porque es el paso necesario. Entonces yo en ese sentido lo felicito, doctor. No, y yo le digo una cosa, yo con toda seguridad le puedo decir que esa puede que no sea la solución total, porque ustedes hay equipos de fútbol como ejemplo Nacional, América y otros, que son sociedades anónimas y pasan por momentos muy difíciles también, no necesariamente encontraron la fórmula mágica para resolver sus problemas. Pero hoy, hoy el Cali a mí me parece que es inviable. Hoy el Cali es inviable por ese pasivo tan grande, porque realmente esa es una lógica muy sencilla. Es decir, los ingresos no están siendo acorde con los ingresos, con los gastos. Entonces, pues cada día lo que pasa es que tenemos un enemigo grande que es que podemos llegar a ser desliquidados si no tomamos una decisión de verdad radical. Los asociados, compañeros suyos del Deportivo Cali, ¿hoy tienen claro realmente lo que puede pasar el sábado, doctor? ¿O tienen muchas dudas aún? Pues mire, Jorge Enrique, yo veo que hablando con socios, amigos, yo personalmente tengo muchísimas dudas. Es decir, hemos estado, la junta que entre otros creo que se ha demorado para dar, digamos, una... Es que es más como una información, más que una asesoría, porque apenas lo han hecho esta semana, que no deben hacerlo con mucho más tiempo. Y la gente tiene muchas dudas hacia dónde vamos. Y en una decisión de estos que es prácticamente... Nos jugamos la vida de la asociación en torno a la conversión. Yo diría que hay muchos dudas, muchos dudas, además de apatía, ¿no? El socio, porque al socio no se le ha motivado, no se le ha informado en su momento, digamos, no se ha convocado de una manera que de verdad se sienta halagado de por qué es importante la conversión. Entonces, yo creería que sí hay todavía un mar de dudas en torno a la conversión. Excelente. ¿Le pasa lo de las reformas? Mire, la reforma a la salud y pensional, opinión, son excelentes y necesarias para el país. Pero el gobierno no las ha sabido comunicar y la gente está repleta de dudas. Y hay medios desinformando. Entonces, el saber comunicar a tiempo, que me parece clave, es fundamental. Y las dudas que existen en el asociado es una impericia de los directivos del Cali actuales de no saber lo comunicar. Hoy estamos hablando precisamente de una duda que tenemos, doctor Rubén Darío Muñoz, y es en torno a cómo puede ser la votación para... ¿Cuánto se necesita? Exacto. ¿Cuánto se necesita? Si es el 50% más uno o el 30 y pico por ciento... O el 75. Sí. No sé si usted tiene claridad en ese aspecto. Sí, para el día sábado se necesitaría la... Digamos que asistan el 50% más uno de los asociados. Y ahí es donde se le va a preguntar al socio si está de acuerdo con la conversión. De por sí la conversión no se hace de un día para otro, ¿no? Eso tiene un proceso que en manos de expertos dicen que va a... Podría tardar entre 12 y 18 meses dependiendo las dificultades del mismo proceso y que esos procesos no se hacen de la noche a la mañana, como le digo. Pero una claridad. Se necesita que vaya el 50% más uno de los asociados para que haya quórum. Ahora, de ese 50% más uno, ¿cuántos votos positivos se requieren para que se convierta... para que el Cali pueda dar el paso? No, ahí sí toma la votación. Una vez, si hay quórum, pues... ¿A mayoría? De la mayoría, claro. Ah, ok. O sea, no hay un número específico de votos, sino que haya el quórum y quienes ganen en el quórum, listo. Perfecto. Sí, correcto. Doctor, finalmente, ¿qué técnico le gustaría que llegara el Cali? Bueno, yo personalmente creo que el Cali tiene que... Digamos, mire, yo creería que el problema del Cali, y también lo hablamos mucho en... Lo venimos hablando hace muchos años. Nosotros necesitamos definir una secretaría técnica para tener un secretario técnico, un director deportivo, que de hecho, podrían decirle a usted hoy que lo hay, pero no es que no lo hay, porque aunque yo no tengo mucho acceso hoy en día a la Junta, realmente, y ahí estamos a la expectativa porque siempre se dice, y es lo que se dice, que son los directivos los que escogen los jugadores, los que traen el técnico, y debe ser una secretaría técnica que traiga el técnico de acuerdo a lo que el Cali como filosofía de juego tiene, como institución y de lo que ha representado siempre. Uno siempre se enseñó a ver un Cali de juego virtuoso. Siempre hubo un ADN del deportivo Cali, que eso se perdió, y definitivamente seguimos dando votos en eso. En los últimos dos años hemos tenido como cinco técnicos, y no nos ponemos de acuerdo con eso. El momento, el momento que tenemos, por las condiciones económicas, es muy difícil, es muy difícil. Yo personalmente, yo personalmente, y respondiendo concretamente a la pregunta, pues, creería que un técnico nacional que conozco claramente la necesidad hoy del Deportivo Cali, que en principio es el no descender, el no perder la categoría, pero que a fondo sí conozca y que vuelva a concentrarse en lo que el Cali siempre ha hecho y es. ¿Torres, Pinto u otro? Creo que se nos cayó. Ah, sí. ¿Hernán Torres, Jorge Luis Pinto u otro? ¿U otro? Sí, pues yo creo que ya lo de Pinto, pues, no, a mí me parece excelente el profesor Jorge Luis Pinto, pero, pero mire esto, ya tendríamos un choque porque él personalmente hizo unas declaraciones en contra de los miembros de junta. O sea, yo, yo, como directivo, yo no, yo no aceptaría eso si yo fuera el directivo, y él se refirió en muy malos términos a, a, a esta junta de directivas, con excepción de, del señor Marta Torres, que recién, creo que inclusive ni siquiera, le dio el reconocimiento, pues, pero, pero si se ha referido en malos términos a esta junta, entonces, pues, pues, ahí, ahí, ahí sería un inconveniente, ¿no? 1242, doctor Rubén Darío Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros, y, hombre, que el sábado sea muy positivo para el Deportivo Cali, porque es un día muy especial. Que esté muy bien, feliz tarde. Muchas gracias, Jorge Enrique, invitar a los socios, que tenemos una decisión trascendental en la historia del Deportivo Cali, que asistan, que, que se pronuncien, y que ojalá asistan para que podamos mirar entre todos una verdadera solución para la asociación. Muchas gracias. 1242.